El Señor es la vida y nosotros somos los pájaros Separados de su presencia, nada podemos hacer Si te sientes sin fuerzas, acércate delante de su presencia Que desde los cielos el Señor oirá tu clamor Ahí donde tú estás, no te rindas mi hermano El Señor es nuestra fortaleza, nuestro socorro y pronto auxilio Levanta tu voz y cántalo fuerte Ayúdame, te lo pido de corazón Ayúdame, te lo pido de corazón Abrázame y sana mi corazón Abrázame y sana mi corazón Yo sin ti, semele Señor Yo sin ti, semele Señor Y yo sin ti, semele Señor Y yo sin ti, semele Señor Yo sin ti, semele Señor ¿A dónde puedo ir? Hoy desde la tierra levanto mi voz a los cielos Y te digo, ayúdame Ayúdame, ayúdame a seguir caminando Enciende tus manos poderosas Señor Ayúdame, te lo pido de corazón Ayúdame, te lo pido de corazón Abrázame y sana mi corazón Abrázame y sana mi corazón Yo sin ti, sé de mi Señor 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 Tú eres la razón de mi vida Señor Tú eres la razón de mi existencia Puedo faltarme cosas de la vida Pero que tu presencia nunca me falte Tú eres mi fortaleza, Jehová Levanta tu voz y dé la puerta Yo sin ti, sé de mi Señor 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 Levanta tus manos a los cielos Ahí viene el Padre a poder socorrerte Tú que estás desanimado Tú que te sientes sin fuerza Ahí viene el Ayudador Ayúdame, te lo pido de corazón Ayúdame, te lo pido de corazón Abrázame y sana mi corazón Abrázame, sana mi corazón Por tu confianza en el Señor Que desde los cielos Él inclina sus oídos A escuchar tu clamor Él no te dejará Él no se olvidará de ti Sino que lo necio del mundo escogió Dios Para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo escogió Dios Para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo escogió Dios Y lo menos preciado escogió Dios Él es el que borra y quita el pecado del hombre Que viste en mí, Señor Jesús Sin ti, un pecador delante de ti Que miraste en mí, Señor Jesús Sin ti, un pecador delante de ti Cuánto amor, mi Señor 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 Ahí, ahí donde tú estás No importa los errores que hayas cometido El pecado que hayas hecho El Señor es el que borra y quita el pecado del hombre Cuánto amor, mi Señor Cuánto amor, mi Señor Yo recibí de parte de ti Cuánto amor, mi Señor Número, cuánto amor. Cuánto amor doce, yo recibí ¿Qué miraste en mí, Señor Jesús, sin ti, un pecador delante de ti? ¡Cuánto amor, mi Señor, hacia mí! ¡Cuánto verdad yo recibe de parte de ti! ¡Cuánto amor, mi Señor, hacia mí! ¡Cuánto verdad yo recibí de parte de ti! Gracias, Señor, gracias por ese amor que tú me diste, que viste en mí, que miraste en mí, Señor. Pues tú miras el corazón del hombre, grande es tu misericordia, pero eres tardo en la ira, mi Dios. Te adoramos, Señor, cuánto amor, mi Señor, hacia mí. ¡Cuánto perdón yo recibí de parte de ti! ¡Cuánto amor, mi Señor, hacia mí! ¡Cuánto perdón yo recibí de parte de ti! El que habita al abrigo del Altísimo, murará bajo la sombra del Omnipotente. Él te espera con los brazos abiertos para poder consolarte. A pesar de ti eternamente, a pesar que habiste un pecador, Él perdonará todos tus pecados. Cuánto amor, mi Señor, hacia mí Cuánto perdón yo recibí de parte de ti Cuánto amor, mi Señor, hacia mí Cuánto perdón yo recibí de parte de ti Refúgiate en los brazos del Altísimo Que Él está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos Cuántas veces, Señor, cuántas veces lloré en tu presencia Tú eres mi refugio, Padre, Jesús, Dios Tú eres mi socorro y mi pronto auxilio En ti está puesta mi confianza Solo en ti, Jehová Puedes a decir lo fuerte, Señor Lloré, niña, lloré En los brazos de mi Señor Lloré como niña Lloré en los brazos de mi Señor Solo en ti, Jehová, niña, lloré Solo en ti, Jehová, niña, lloré En los brazos de mi Señor Lloré como niña, lloré En los brazos de mi Señor Lloré como niña, lloré En los brazos de mi Señor Lloré como niña, lloré Lloré como niña, lloré como niña, lloré ¡Suscríbete! 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 Él lo vaya, el que llama se le abrirá la puerta Él escuchará tu clamor, le inclinará sus oídos y escuchar tu voz Cuando todos se olvidaron de mí, cuando nadie apostaba por mí Tú llegaste a mi vida, demostrándome tu amor Cuando todos se alejaron de mí, cuando nadie apostaba por mí En el enorme cosa mía, ahí llegaste tú Aunque tu padre o tu madre te dejaré, yo nunca te dejaré, dice el Señor Aunque muchos te desprecien, pero Él nunca llorará Él te amó con amor eterno Cuando todos se olvidaron de mí, cuando nadie apostaba por mí Tú llegaste a mi vida, demostrándome tu amor Cuando todos se alejaron de mí, cuando nadie apostaba por mí En el enorme cosa mía, ahí llegaste tú Y fuiste tú, y fuiste tú 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 Tú llegaste a consolar mi vida, eres tú mi refugio Ahí donde tú estás, levanta tu voz y dilo fuerte Cuando todos se olvidaron de mí, cuando nadie apostaba por mí Tú llegaste a mi vida, demostrándome tu amor Cuando todos se alejaron de mí, cuando nadie apostaba por mí El olor me consumía, ahí llegaste a ser Y fuiste tú, y fuiste tú, el motivo para vivir Y fuiste tú, y fuiste tú, el motivo para vivir Y fuiste tú, el motivo para vivir Y fuiste tú Cuando nadie apostaba por ti Cuando te sentías sin esperanzas Cuando el dolor consumía tu alma y tu corazón Y estaba Jesús extendiéndote las manos Ahí donde tú estás, adórale al Padre Exalta su nombre Él está dispuesto a ayudarte Y fuiste tú Y fuiste tú El motivo para vivir Y fuiste tú 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 Lo motivo para vivir Eres tú Eres tú Señor Jesús Responde hoy a mi oración Y no puedo más con este dolor Señor Jesús Responde hoy a mi oración Y no puedo más con este dolor Sosoreme Ayúdame Sosoreme Ayúdame Escucha hoy la voz de mi corazón Sosoreme Ayúdame Sosoreme Ayúdame Escucha hoy la voz de mi corazón Señor Jesús Hoy mi alma clama tu presencia Escucha la voz de mi corazón Y tus oídos atiendan a mi oración Tú eres digno Digno de ser adorado Señor Jesús Señor Jesús Responde hoy a mi oración Y no puedo más con este dolor Señor Jesús Señor Jesús Responde hoy a mi oración Y no puedo más con este dolor Sosoreme Sosoreme Ayúdame Sosoreme Ayúdame Escucha hoy la voz de mi corazón Sosoreme 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 Ayúdame Ayúdame Sosoreme Escucha hoy la voz de mi corazón Llama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Socorre Señor, socorre este corazón Socorreme, ayúdame Socorreme, ayúdame Escucha hoy la voz de mi corazón Socorreme, ayúdame Socorreme, ayúdame Escucha hoy la voz de mi corazón Socorreme, ayúdame 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 Y guíame Señor por sendas de bondad Y guíame Señor por sendas de verdad Con tus manos conduceme en ti Y guíame Señor por sendas de bondad Y guíame Señor por sendas de bondad Con tus manos conduceme en ti Guíame Señor por sendas de bondad Que mis pies nos separen de tus caminos Condúceme por sendas de verdad Y guíame Señor por sendas de bondad Y las tu voluntad de mi vida hoy Señor en los cielos está tu trono La tierra en la diestra de tus pies Un día llegaré al reino celestial Donde tú vives papá Un día llegaré al reino celestial Donde tú vives papá Ahí yo moraré Con el Padre celestial Con sus alas Él me cubrirá Ahí yo moraré Con sus alas Él me cubrirá Y guíame Señor por sendas de bondad 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 Es mejor que tú me tomes de tus manos Porque estoy segura Que tú nunca me soltarás Aunque pasen tempestades En ti mi vida está confiada Señor Y guíame Señor Por sendas de bondad Y guíame Señor Por sendas de verdad Con tus manos cruzan en ti Y guíame Señor Por sendas de bondad Y guíame Señor Por sendas de bondad Con tus manos cruzan en ti Diré yo Jehová Esperanza mía Mi castillo mío Mi Dios En quien yo confiaré Tú eres la roca de mi salvación Te adoramos Y guíame Señor Por sendas de bondad Por sendas de bondad Espíritu de Dios Espíritu de Dios En ti el consulador En ti el consulador En ti el consulador En ti el consulador Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Espíritu de Dios Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra O aliento de vida Ven a este lugar Espíritu de Dios En ti el consulador En ti el consulador En ti el consulador Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti, Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti. De los cuatro lindos, ven a esta luna, Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti, Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti. De los cuatro lindos, ven a esta luna, Espíritu Santo, sopla sobre este lugar, sopla de los cuatro lindos, ven y llena este corazón, llena este lugar, ven Espíritu Santo, Ven, ven Espíritu Santo, Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti. Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti. De los cuatro lindos, ven a esta luna, Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti, Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti. Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti. Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti. Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti, en los cuatro lindos, ven a esta luna, Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti. Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti, en los cuatro lindos, ven a esta luna. Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti, en los cuatro lindos, ven a esta luna, Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti. Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti De los cuatro vientos de estancar Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti De los cuatro vientos, ven a este lugar Espíritu de Dios, mi alma aclama a ti De los cuatro vientos, ven a este lugar Crea en mí, oh Dios, mi corazón limpio Que renueva un espíritu recto dentro de mí Fórmeme a tu manera, oh Señor Moldeame, Padre Yo quiero ser formado con tus manos preciosas Aunque el proceso me duela Fórmame, Señor Fórmame a tu manera Aunque me duela Hazme de nuevo Yo quiero ser un vaso nuevo Que se me amar Que se me perdonar Yo quiero ser Un vaso nuevo Que se me amar Que se me perdonar Jehová Tú eres nuestro padre Nosotros, Padre Y tú el que nos formaste Así que obra de tus manos Somos todos nosotros Ahí donde tú estás Que el que te envuelve Que el que te envuelve Que el que envuelve tu carácter Que renueve un corazón Nuevo en ti Un corazón que sepa amar Un corazón que sepa perdonar Yo quiero ser un beso nuevo Que se me amar Que se me perdonar Yo quiero ser un beso nuevo Que se me perdonar Límpiame Límpiame Toda mi maldad Moldeame 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 Renuévame Renuévame Que el que te envuelve un beso nuevo Que se me perdonar Que se me perdonar Yo quiero ser un beso nuevo Que se me amar Que se me amará, que se me preguntará ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Pues el limpio de manos y puro de corazón Él busca un corazón sin odio ni rencor Que el Señor quite todo lo malo que hay en ti Que con sus manos poderosas te limpian este día Con sus manos santas quite todo lo malo que hay dentro de ti Fórmame a tu manera Aunque me duela Hazme de nuevo Fórmame a tu manera Aunque me duela Hazme de nuevo Yo quiero ser Un paso nuevo Que se me amar Que se me perdonar Yo quiero ser Un paso nuevo Que se me amar Que se me perdonar Ríndete delante de su presencia Pues nada somos delante de él Tú nos formaste Señor Serviente a nuestra madre Aquí estoy Señor Aquí estoy para servirte Quiero ser como tú quieres que yo sea Quiero caminar como tú quieres que yo camine Señor Pues Padre Mi anhelo es hacer tu voluntad Límpiame Toda mi maldad Moldeame Moldeame Renuévame Renuévame Límpiame De toda mi maldad Moldeame Renuévame 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 Que sepa amar, que sepa perdonar Lávanos Señor, lávanos con tu sangre preciosa Cuando más quisiste obrar en mí Este corazón te dio la espalda No sé lo que pasó conmigo Ya no soy el mismo de ayer Cuando más quisiste obrar en mí Este corazón te dio la espalda No sé lo que pasó conmigo Ya no soy el mismo de ayer Muchas veces pensamos que todo está bien Pero al darnos cuenta Dejamos de sentir su presencia Lo buscamos y no lo encontramos Pero ahí donde tú estás Busca desesperadamente su presencia Cuando más quisiste obrar en mí Este corazón te dio la espalda No sé lo que pasó conmigo Yo no soy el mismo de ayer Perdóname, Señor Perdóname, me equivoqué Perdóname, 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 Señor Perdóname, me equivoqué Perdóname, perdóname, Señor Si sientes que ya no eres el mismo Si sientes que ya no eres el mismo Si sientes que lo has perdido todo Pues déjame decirte Que la solución La solución está en el Señor Vuelve a Él Vuelve a Sus brazos Volve a sentir su presencia Vuelve a sentir ese amor Perdóname, Señor Perdóname, me equivoqué No sé, perdóname, perdóname Señor, perdóname Me equivoqué No sé, perdóname ¿Cuándo más quisiste obrar en mí? Este corazón te dio la espalda No sé lo que pasó conmigo Yo no soy el mismo de ayer Perdóname, Señor, perdóname Me equivoqué, lo sé Perdóname, perdóname Señor, perdóname Me equivoqué, lo sé Perdóname No te separes de su presencia Te alejes de Él No olvides aquella promesa que un día le hiciste Busca tu perdón El Señor, el Redentor está ahí arriba en los cielos Él te perdonará Él borrará Tu pecado Perdóname, Señor, perdóname Me equivoqué, lo sé Perdóname, perdóname Perdóname, Señor, perdóname Me equivoqué, lo sé Señor, perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname